Ernestina de Champurcín Si derribas el muro Si derribas el muro, qué gozo en todas partes Qué lazo de palabras se sentirá en la tierra Y todo será nuevo como recién nacido Si derribas el muro de todas las mentiras Qué jubilo de amor abierto sobre el mundo Qué horizontes in noves en la curva del cielo Si tu fais tomber le mur Si tu fais tomber le mur, quelle joie de toutes parts Quel lien de parole on sentira sur la terre Et tout sera nouveau comme une naissance Si tu fais tomber le mur de tous les mensonges Quelle jubilation d'amour ouverte sur le monde Quel horizon sans nuages dans la courbe du ciel Ernestina de Champurcín, primer exilio, 1978